Muy buenas a todos y bienvenidos a esta meditación. El tema es incrementar la paz y fortaleza interior. Son dos cualidades muy importantes para los tiempos que corren. Necesitamos una mente calmada, tranquila, para poder tomar decisiones correctas. Para poder darme cuenta que es correcto y que es erróneo. Para ver las cosas claras, para ver soluciones, para darme cuenta de mis propias debilidades. Necesito estar libre de cualquier perturbación en la mente. Es como el agua. Yo vivo aquí junto al mar y cuando el mar está, lo suelen expresar así los marineros, está como un plato que significa cuando no hay olas, el mar está quieta. Y entonces miras y ves el fondo. Pero cuando está agitada el mar, revuelve la arena y entonces el agua se vuelve turbia y no ves el fondo. De la misma manera, cuando nuestra mente está calmada, cuando en ella hay la experiencia de la paz, entonces puedo ver las cosas claras. Puedo discernir con claridad y tomar decisiones precisas. Así que tenemos que incorporar la experiencia de la paz cada día, principalmente al empezar el día. Porque no es lo mismo empezar el día con una mente ansiosa, acelerada, que empezar el día con una mente calmada. Y la otra cualidad importante que necesito incrementar es la fortaleza interior. No estoy hablando de fortaleza física. Pero para soportar físicamente más carga, necesitas fortaleza física. Pero para soportar o afrontar las situaciones que vienen, necesito fortaleza espiritual. Es decir, yo el ser necesito fortalecerme. Puede ser que tenga un cuerpo fuerte, pero que sea débil espiritualmente. Es decir, que yo el ser tenga miedo, inseguridad, preocupaciones. Así que son dos cosas distintas. Una cosa es la fortaleza física y la otra es la fortaleza espiritual de mi ser. Y necesito incrementar la fortaleza espiritual para afrontar las situaciones que vengan sin hundirme, sin afectarme. Necesito fortaleza espiritual para afrontar las situaciones que vengan sin hundirme. Necesito fortaleza espiritual para afrontar una enfermedad, distintas situaciones, para tolerar, para ser flexible, para tomar decisiones sin miedo. Así que la fortaleza espiritual para afrontar las situaciones que vengan sin hundirme. Así que la fortaleza también es necesaria. Como si fueran dos vitaminas que necesito tomar cada día, mediante la meditación. Así que ahora vamos a experimentar con esto. Y podemos comprobar que cuando tomamos estas dos vitaminas, la paz y la fortaleza, cada día nos sentimos mejor, la vida se vuelve menos dura y también hay bienestar. Así que ahora vamos a meditar. Me siento cómodamente. Con el propósito claro de incrementar mi paz y fortaleza interior. Porque está claro que yo soy alguien. soy alguien que pienso, siento, tomo decisiones, afronto. Así que soy yo el que tengo que ayudarme a mí mismo utilizando el método correcto para incrementar mi paz y fortaleza interior. La paz la voy a experimentar yendo hacia dentro de mi ser y la fortaleza conectando con la fuente suprema. de todas las cualidades de todas las cualidades. Así que ahora emprendo el viaje hacia el interior. para eso me ayuda especialmente recordar que yo el ser resido en el centro de la frente como un punto de luz. así que me hago consciente y yo el ser soy como un punto de luz en el centro de la frente. con esta conciencia dejo de identificarme con el traje cuerpo en el que estoy. con esta conciencia con esta conciencia alejo mi atención del cuerpo y de lo que percibo a través de los sentidos del cuerpo. y así puedo entrar en el silencio. en un silencio amoroso y en este silencio de mi ser interior puedo hablarme a mí mismo y recordarme que soy un ser de paz que mi naturaleza natural de ser es la paz soy un ser de paz entrar en mi mundo interior significa entrar dentro de mi ser porque es dentro de mi ser donde está impresa mi naturaleza natural de paz aquí con il해야 Manteniendo la conciencia de que soy un ser espiritual. Me hace estar conectado con mi naturaleza espiritual de paz. Y ahora. Desde este estado natural de ser. Voy a conectar. Con la fuente de todo poder espiritual. Y lo voy a hacer. Voy a ir dirigiendo mis pensamientos hacia ese ser que está más allá. Ese ser reside en el nirvana. En un espacio en el que no hay sonido. Solo silencio. Quietud y paz. Y desde ese espacio. Ese ser amoroso. Benevolente. Está irradiando. Todas sus cualidades. Todo su poder espiritual. Como ese ser es de mi misma naturaleza. Al conectar con él. Con mis pensamientos. Es decir, al recordarle y hacerme consciente de él. Yo, el ser, absorbo sus cualidades. Igual que cuando me siento en frente del sol. Puedo experimentar su calor, su luz, su fuerza. Y eso tiene un efecto en mi cuerpo. De la misma forma. Cuando con mis pensamientos. Estoy enfrente del ser supremo. Cuando me hago consciente de él. Cuando me hago consciente de él. Empiezo a absorber. Sus vibraciones. Sus vibraciones. De paz. De amor. De amor. De fortaleza. De pureza. De bienestar. Mantengo esta conciencia. Yo, el ser. Que soy como un punto de luz. Soy consciente. Soy consciente. Del ser supremo. Que también es un punto de luz. Y que está irradiando. Y que está irradiando. Sus cualidades. Hacia mí. Permanezco absorto. En esta conciencia y experiencia. Gracias. Gracias. La plena conciencia de mí mismo como ser espiritual. Junto al Ser Supremo me asegura acumular. Paz y fortaleza. Paz y fortaleza. Es como un amigo que siempre está a un pensamiento de mí. Y por lo tanto puedo acercarme siempre que lo desee. Y llenarme de las vibraciones que emanas de ser. Y ahora suavemente vuelvo a dirigir mi atención. Hacia el cuerpo y hacia el lugar donde estoy. Y por unos segundos me puedo observar. Y preguntar cuál ha sido la experiencia de esta conexión espiritual. Muy bien. Así que podemos incrementar todas nuestras cualidades y virtudes conectando con lo que llamamos el Ser Supremo. Om Shanti. Nos vemos una próxima vez.